Soy Andrea Calle, estamos en el octágono desde Sunrise para la UFC on FX y tengo el placer de estar con Eddie Winland. Cuéntenos un poquito lo que ha sido el trance de venir de WEC a la UFC. La WEC era la tarima grande de los peleadores pequeños, así que el cambio de la WEC a la UFC fue fácil, con la excepción del cambio de nombre. Ya he peleado frente a miles de personas, así que fue casi la misma plataforma desde el 2006. Usted viene de dos pérdidas. Esa presión de la posibilidad de poder salir de la UFC, ¿cuánto puede afectar su mentalidad entrando a esta pelea? Creo que la presión es más motivación para mí y mentalmente me mantiene enfocado. Y cuando estoy mentalmente enfocado, estoy mentalmente fuerte, cual hace que entrene más fuerte. Así que al golpear la pared del límite, empujo mi cuerpo más fuerte para seguir ganando las peleas. Su oponente es muy bueno en el piso. ¿Cuánto desea o cuánto trata usted de no irse a piso y mantener la pelea a pie? Tengo muy buena lucha. Por alguna razón, aún no lo he demostrado. Lucho con oponentes de cinturón negro y de primera división. La lucha y el jiu-jitsu no me molestan para nada. Así que si vamos al piso, pues vamos al piso y veremos qué pasará. En el sur de la Florida tenemos muchos seguidores de las artes marciales. ¿Por qué no los invita a que lo apoyen para que estén allá este viernes siendo parte de este evento? Para todos los que no me han visto a mí o a Scott Jorgensen pelear en vivo, si no están presentes, se perderá un gran show. Muchas gracias, Eddie. Nos esperamos lo mejor este frío. Y gracias por estar en el octágono. Yo soy Andrea Calle y estamos aquí en el octágono en Sunrise para la UFC and FX. Para los más recientes sucesos de las artes marciales mixtas, visita el octágono.com. Noticias, resultados, entrevistas, cobertura de eventos en vivo, podcast y cápsulas de video. Todo esto y mucho más en tu idioma español. Todo lo que quieres saber de las artes marciales mixtas, las puedes encontrar aquí en el octágono.com. La fuente número uno, dedicada 100% a las artes marciales mixtas y en tu idioma español. Visítanos en el octágono.com.